Ella quiere macho de topa, muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa' ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un, ah, 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 ah Voy a darle un, ah, ah, ah Yo te tengo un, ah, 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 ah Y de nuevo tu, ah, 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 ah Ay mamadita, te cuento que tu me motivas Y que al mirarte no puedo tragar arriba Porque con todo esto manito